Hoy os voy a hablar, yo creo, iba a decir de mi alimento favorito, no sé si el favorito, pero uno de mis alimentos favoritos. Realmente siempre lo consumo todas las semanas y de muchas maneras diferentes, ahora os voy a contar cómo. Es el aguacate. El aguacate es, bueno, pues ya sabéis, uno de los alimentos que tiene más propiedades, que deberíamos incluir en nuestra alimentación, es maravilloso, tiene multitud de vitaminas y minerales, pero vamos a destacar sus propiedades antioxidantes, la vitamina E, los folatos y el potasio. El potasio ayuda a regular la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, es bueno para nuestro corazón. La vitamina E es, bueno, la famosa vitamina E, la que encontramos en todas las cremas para cuidar nuestra piel, protege las células del cuerpo. Es antioxidante, combina muy bien con la vitamina C, pero es que además el cuerpo absorbe muy bien la vitamina E cuando va acompañado de grasas y el aguacate es rico en grasas insaturadas, que son las beneficiosas para la salud. Así que es perfecto para que podamos absorber la vitamina E. Además de todas estas propiedades, que es bueno para bajar el colesterol malo, protege la salud de nuestro corazón, el aguacate lo podemos consumir siempre maduro, eso siempre, porque todas las frutas y verduras, si las consumimos maduras, tienen muchas más propiedades, es cuando tienen, digamos, más potenciadas sus propiedades y además están más buenas. Hay que consumirlo siempre maduro, cuando lo vayáis a comprar, que notéis que al presionar un poquitín con el dedo, la piel cede ligeramente, ahí está en su estado óptimo. Lo podemos comer, como os decía, crudo en ensaladas, machacadito y sobre una tostada, y eso me lo hago mucho, con unas semillas por encima, un poco de aceite de oliva, un poquito de pimienta negra, está riquísimo. También podemos hacer el famoso guacamole, ya os pasaré mi receta, es muy fácil, pero bueno, es mezclar nada más que aguacate machacado con un poquito de cebolleta, tomate, si queréis le podéis echar un poco de pimienta, yo no le suelo echar sal, zumo de lima y cilantro. Mezcláis eso y con unos nachos así para picar entre horas, es una salsa súper saludable. Además de todo eso, se puede consumir al horno, que eso igual no lo sabíais. Simplemente lo abrimos a la mitad y lo metemos en el horno, se puede meter con un poco de sal y pimienta y aceite de oliva, o le podéis poner unos taquitos de jamón o un huevín, en el hueco que deja el hueso, ahí se casca un huevo. Se meten al horno a 200 grados hasta que esté un poquito dorada la superficie y listo, con un poquito de queso por encima, así es que tiene multitud de formas de consumirse y todas ellas buenísimas. También, ya que os digo que tiene vitamina E, os podéis imaginar que lo podemos aplicar en truquitos de belleza, en cuidados y en mascarillas naturales. Os voy a dar tres muy rapiditas. Para el pelo, para el pelo encrespado, cuando lo notáis que está así como un poquito pajizo, que necesita un extra de nutrición o de hidratación, vamos a hacer dos mascarillas de aguacate. La que sería como la más nutritiva, mezclaríamos medio aguacate maduro con una yema de huevo, lo machacamos todo y nos lo aplicamos de medios a puntas, ¿vale? Como lleva bastante grasita, no lo solemos aplicar en la parte del cuero cabelludo, sobre todo si lo tenemos un poquito graso. Si lo tenemos más seco, podemos aplicarlo un poco más arriba, ¿vale? Pero si no, de medias a puntas. Y lo dejamos unos diez minutos, más o menos, porque las mascarillas que llevan huevo, el huevo deja el pelo así muy tieso y luego cuesta quitarlo. Entonces, diez minutinos, no más. Y luego ya, pues nada, nos aclaramos el pelo como de costumbre, lo lavamos con nuestro champú, con lo que utilicemos y ya está. Y así tenemos una mascarilla natural que nos da un extra de nutrición al cabello. Para un extra de hidratación, ¿qué haríamos? Pues mezclaríamos medio aguacate con un par de cucharadas de aceite de oliva virgen o virgen extra, ya para que sea el aceite lo que tiene es también mucha vitamina E, igual que el aguacate. Lo mezclamos bien todo, lo trituramos y lo aplicamos igual, pero esta la vamos a dejar una media horita. Andamos por casa, con el pelo lo recogemos así en un moñete, con el pelo con el aguacate y el aceite y lo podemos dejar incluso una hora o dos horas, esta mascarilla se puede dejar bastante tiempo. Y luego ya, pues nada, de nuevo nos lavamos el pelo como de costumbre y ya veréis qué suave y cómo queda de maravilloso con este extra de hidratación. Y para la cara, estas dos serán para el pelo, para la cara, para las pieles secas, sensibles, cuando notamos la piel como tensa, como un poquito deshidratada, ¿qué podemos hacer? Medio aguacate con un poquito de aceite de almendras. El aceite de almendras es buenísimo para la elasticidad de la piel, es el que utilizan las embarazadas para que no les salgan las estrías en la barriguita. Bueno, pues un poquito de aceite de almendras con medio aguacate también o un cuarto de aguacate, lo machacamos y lo ponemos por todo el rostro. Normalmente solemos evitar la zona del contorno de ojos y el contorno de la boca, porque en esa zona la piel es más sensible y por si acaso, solemos dejarla libre. Aplicamos el resto y nos tumbamos relajaditas unos 20 minutos. Las mascarillas hay que hacer así para que no se muevan, nos relajamos, nos echamos y también aprovechamos ese ratito para relajarnos y estar a gusto. 20 minutinos ahí y luego ya retiramos con una esponjita, quitamos primero así lo que es el aguacate, lo que es la mascarilla y luego ya aclaramos la piel y ponemos nuestra crema hidratante. Y listo. No me digáis, una joya para comer, para beneficiarnos de todas sus propiedades por dentro y también para aplicarla nuestros cuidados naturales que son muy facilites de hacer, muy buenísimos para nuestra piel y para el pelo y al final son con ingredientes que tenemos en casa. Así que comprad aguacate y empezad a utilizarlo en la belleza por dentro y por fuera.